Desde La Mole Discoteca en San Fernando Rompiendo con todo Llega LITO DJ Y su GRIN 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 MIX 4, 3, 2, 1 No es si te mueres, si así así, solo de escuchar Y es este ritmo alegre, que te va a gustar, más y más Eres tú, la que siempre he querido, y a la que siempre yo querré La que yo tanto extraño, y a la que nunca olvidé Y ahora solo estoy aquí, recordándote No puedo imaginar que tú, me engañaste Y esto es, la onda verde, Grupo Grin Grupo Grin, Grupo Grin Quiero amarte Con amor, cuando me abrazaste, de que me mirabas, y quedé pensándote Que somos amigos, pero esto es en serio, yo estoy gustándote Siento muchas ganas, tengo muchas ganas, mujer quiero amarte Tú lo estás sabiendo, pero tienes miedo, que yo te rechace Y ahora todo el mundo Mueven 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 la cintura Mueven Mueven sin parar Bailan Bailan Bailando a verde Bailan Y sin descansar Gritan Aguante la onda Verde Que no pares más Corazón 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 Sabes que te quiero para siempre Con tu amor Con tu amor Yo seré feliz eternamente Sin querer tuve un error Y te he traicionado a ti, corazón Si quieres déjame Déjame Sin tu amor Yo no sé por qué Se viene, se viene La onda verde Se viene, se viene La onda verde Yo no, no sé Porque te quiero Cada día más ¿Qué te pasó La otra vez Cuando te vi Con aquel Él se acercó Te abrazó Y un beso a ti Te dio Vamos, así Yo voy a creer Que por otro ya me dejó No puedo entender Por qué se borró De mi amor Yo voy a creer Que por otro ya me dejó No puedo entender Por qué se borró De mi amor No encontrará A quien amar Un sueño Amarla así Quererla así Como si nada Solo en mi cama Me desperté Llorando, llorando Quisiera Volverla a ver Y no encontrará Como mi amada Solo sin la playa Y no estar Soñando Soñando Oiga ¿Qué ritmo es? Y esto es La onda verde Grupo Green Dale, 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 dale Afe Dale, 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 dale Con más sabor Hoy que me encuentro tan solo Me puse a recordarte Tanto que juraste amarme Pero tú me engañaste No entiendo por qué mujer No puedo olvidarte Tanto daño que me has hecho Y aún sigo amándote Ya no puedo más No puedo más Dejar que sigas lastimando Mi corazón Tú no cambiarás No cambiarás Por siempre seguirás jugando Con el amor Hey, 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 hey Paz